Más de 600 vacantes serán ofertadas en la primera Feria del Empleo de este año, que se realizará el próximo 26 de febrero en la Plaza Bicentenario. Cliserio del Real Hernández, subsecretario del Servicio Nacional del Empleo, detalló que en esta ocasión serán menos empresas las que ofertarán un puesto de trabajo, debido a que se evitarán contratos eventuales. Vamos a hacer el día 26 de febrero, es la primera prácticamente del 2020. La vamos a hacer en la Bicentenario, que consideramos que es uno de los puntos más estratégicos para que todo el mundo pueda llegar. Vamos por un promedio de 25 empresas que puede subir. ¿Por qué se redujo la cantidad de empresas? Por lo que mencionaba ya hace un rato, vamos a direccionar exclusivamente las vacantes que tengan disponibles. Anteriormente a veces también se iban con vacantes que no tenían para ese mes, sino que buscaban alternativas o que no iban a ser formalizadas. Pese a la disminución de la actividad económica del último trimestre del 2019, Zacatecas logró cerrar en cerca de 5.000 nuevos empleos. Sin embargo, esto representa una baja en el ritmo de crecimiento, por lo que hay pesimismo en llegar a las metas de empleo proyectadas si esta situación no se modifica. Sí tuvimos afortunadamente el repunte de cualquier manera, no al ritmo que veníamos. Esperamos que este año. Yo creo que el tema sigue pegándonos en esos dos sentidos. Uno, que somos estados que dependemos mucho de la federación, de lo que se mueve en la federación, de la inversión pública, del tema de construcción principalmente. Entonces, eso nos ha pegado, pero sí consideramos, y ojalá por el bien del país y por el bien de Zacatecas, que se active y se genere la confianza necesaria para que se active la inversión pública, la inversión privada, que se generen condiciones para que tengamos crecimiento. Actualmente se tienen 1.800 vacantes ofertadas en el Servicio Nacional del Empleo, desde puestos técnicos hasta directivos y gerenciales, y con la llegada de nuevas cadenas comerciales a la entidad y la ampliación de empresas ya instaladas, se espera que el número de trabajos formales crezca. Para Sistema Informativo CISART, César Horta. Sistema Informativo CISART